Para mí el humor es fundamental. Es una manera de vivir y a través del humor se puede llegar a conclusiones súper profundas. Todas las reflexiones de George Carlin, desde el humor sobre la religión, por decir un caso, o sobre el hombre, o sobre el sexo, o sobre la masturbación, me parecen de calado, pero es que encima te lo presenta con una estructura que te hace sonreír. Por eso me da tanta rabia que el humor así en genérico, la comedia y lo cómico no se tenga considerado. Es decir, parece un arte menor, sin embargo el drama es lo que mola y me parece un error totalmente de planteamiento porque el drama lo traemos ya de serie. Ya lo obvio de nacer llorando ya es como muy obvio, pero luego la vida por narices te va a traer a partir de un momento un bajón. O sea, está, pues, hacerte anciano, perder a tus padres, las hipotecas, el desamor, o sea, todo eso lo traemos de serie. Sin embargo, reírte y aprender a reírte tamizando todo lo que te viene alrededor me parece mucho más meritorio. Por ejemplo, mayor escándalo que lo que ha pasado en esta crisis con los bancos no puede haber. Es que muchas veces te preguntas qué hace falta realmente para que la gente empiece a hostia limpia, ¿no? Yo no propongo la violencia, pero a veces dices, pero ¿cómo es posible todo lo de Bankia, no? Por ejemplo, que luego rescaten el banco y que luego salgan recortando el gobierno que toque y luego les descubran los marrones a ellos y sigan ahí con... O sea, es algo que realmente es cuando el humor serio, fíjate qué contradicción, que también cada vez que alguien dice el humor es una cosa muy seria muere un gatito o varios a la vez, ¿no? Es una cosa que también es un rancio fact, que diría Pedro Vera, que me molesta bastante. Porque siempre se empeño en separar el humor de la vida y del discurso, ¿no? O sea, a lo que voy es que el humor puede ser un despertador también de conciencias. Me remito, por ejemplo, al documental que se llevó un Oscar de Inside Job, que me parece un documental de terror, explica todo el entramado de la crisis, cómo los que propiciaron la crisis hace muchos años ya estaban en el gobierno de Obama también metidos. Me parece algo terrorífico, pero yo defiendo el humor no como solución, sino como discurso, para llegar a algo más. Pero es curioso porque el idioma castellano es riquísimo. Es decir, si yo voy a qué tiempo tan feliz y digo, María Teresa, estoy empalmado por estar aquí. Suena raro, pero si digo, María Teresa, estoy rabipresto a tu lado. Bueno, pues suena a siglo de oro. Yo me acuerdo un artículo que escribí en Cinemanía, en el cual describía una escena, un felching, o sea, un trasvase de semen. Bueno, la escena era muy cerda. Venía a ser un anal que terminaba en crimpa, y es decir, con la secreción derrochándose sobre el suelo. Luego la muchacha lo recogía con la lengua y hacía unas gárgaras, bueno, lo habitual. Bueno, yo describí esto en un artículo de Cinemanía que se llamaba Miedo y asco en las vergas, pero lo hacía con un lenguaje muy florido. Y me encantó, bueno, lo leyó mucha gente, pero la reacción del primer comentario era alguien que decía, pero Pavo, escribe en español. O sea, le parecía todo demasiado florido, demasiado antiguo, y estaba diciendo, pues, en realidad la descripción de un acto porno, pero claro, de pronto utilizas un lenguaje un poco más discreto, o más elevado si quieres, y el resultado a mí me fascina. Yo soy muy permeable a todo, o sea, y me gusta todo, por eso de pronto puedo estar un buen rato viendo teletienda y a la vez gozar con The Wire. O sea, no... Yo creo que la información te viene por muchos sitios, ¿no? O yo siempre, bueno, un poco de cachondeo, en el libro de la tele que me parió, hablaba de la teoría de fascinación por lo cutre. Y no es una distancia por encima del hombro o displicente, no, no, es realmente que un montón de gente se ponga de acuerdo para hacer un producto deleznable, me parece fascinante. Sí, yo no tenía muy bien la fascinación que me producía cuando era más pequeño Vacaciones en el Mar, y de mayor lo he entendido, o sea, es el gusto por la vergüenza ajena, ¿no? Eso de ver ahora series de los 80, por ejemplo, desde El coche fantástico, que ocurrió en Miami incluso, me fascina, ¿no? Ahora mismo Telecinco repone El coche fantástico, es tan impresentable que es un gozo, para mí es un gozo realmente verlo. Los límites del humor es muy tema. Yo lo comparo siempre a un portero que hace un saque de balón. O sea, el chiste es el balón y el portero da una patada con todas las fuerzas que puede y lo lejos que puede mandarlo. Y no sabe dónde va a caer ese balón. A lo mejor se va afuera, a lo mejor lo recoge un compañero, o a lo mejor cae en los pies de un enemigo que aprovecha ese semifallo para meterle un humor, ¿no? Entonces, los límites del amor siempre... Uy, del amor, también me gustaría ese tema. Los límites del humor están en cada uno. Es decir, yo sé perfectamente cómo emito, y de qué manera y con qué sentido una broma. No puedo pretender que todo el mundo la reciba igual. Si no conoces de nada, por ejemplo, a Luis Ikei, de nada, no sabes que es ni cómico, y lees una declaración suya sobre os creéis mujeres pero no seréis niñas hasta que alguien eyacule en vuestros coños y se cague en vuestros sueños. Pues si esto lo dice el concejal de urbanismo de no sé dónde, pues va a sonar raro, pero es Luis Ikei. Y entiendo que gente se pueda molestar, pero aparte de la gracia o no, o de la fuerza de la frase, cuidado que ahí hay miga. Y yo se la veo, y no sé, a lo mejor el perturbado soy yo, pero... Yo, por lo que recuerdo, la primera vez que vi algo levemente parecido a una pareja del rey fue Manel Fuentes en Crónicas Marcianas. Era una cosa muy blanca, pero era llamativo porque de pronto se ponía una banda, la voz la imitaba perfectamente y de pronto estaba una pareja del rey. Entonces eso, desde aquello de Crónicas a finales de los 90, ha ido creciendo, y luego los propios desmanes y salidas de tono de toda la familia real, en especial del rey, que ya es una especie de gag permanente, pues ha abierto la veda. Entonces la ha abierto realmente, sin olvidar casos como, bueno, que a mí me tocó indirectamente, como el del secuestro de la portada del jueves, que ahora mismo no recuerdo el año, creo que fue 2006, 2007, pero de pronto una portada con un chiste, en fin, que no era realmente tan ofensivo, pero un dibujo que sí le pareció a cierto entorno al rey y al juez Luis del Olmo, fue objeto de secuestro. También me hace mucha gracia, por ejemplo, pues no sé, claro, tiene poca gracia, pero sabiendo ya la trayectoria, pues unas declaraciones de Fátima Báñez, por ejemplo, es como una incitación al humor corrosivo, pero es que no merece otra cosa. La gran vergüenza es que esté dirigiendo un ministerio de trabajo, en este caso, ¿no? Pero bueno, el tema de los políticos, pues a la gente que, por ejemplo, que estamos en Twitter, pues nos da mucho material para hacer chistes, ¿no? Pero es que son realmente lamentables y lo están siendo ahora más que nunca, pues de nuevo como pasó con el rey, que en cuanto se les, a poco que rasque, si se les quite la careta, claro, pues están metidos en mucha mierda que, fíjate, el humor, pues es una de las maneras de señalar, ¿no? Y por eso me gustaría que tuviera más repercusión. Realmente hay mucha gente muy poco preparada dirigiendo en puestos de importancia, ya no solo en política, ¿no? En empresas, instituciones, en cajas de ahorros y en bancos, y realmente necesitamos no solo humoristas, activistas también, bueno, distintos tipos de lenguaje que descubran el entramado este de mierda del sistema que tenemos. y no solo en el sistema que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!